bueno buenas tardes para todos para los muchos que no me conocen mi nombre es nicolás soy el administrador de rincones de olivos y en el día de hoy quise hacer este vivo para que podamos hablar un poco de lo que es el casco histórico de olivos como está en el día de la fecha su historia cómo fue creciendo y bueno la idea de esto es que juntos podamos compartir esta charla a la que invité al señor guillermo lópez que es un referente del centro de investigación histórica que es una entidad de bien público que se encarga de lo que es recabar información sobre la historia de vicente lópez no sólo desde la parte histórica propiamente dicha sino también de las micro historias no de lo que es lo que son las historias familiares de los vecinos de diferentes lugares que obviamente también hacen a lo que es la historia de un lugar bueno veo que ya se conectó nuestro invitado así que les pido que me tengan paciencia es el primer vivo que estoy encarando lo puedo hacer mucho mejor así que bueno espero que se queden y me den la oportunidad de ver esto que es un auto regalo que yo me hago y lo quiero compartir con todos ustedes bueno vamos a darle paso a nuestro invitado ya seguramente se va a estar conectando con todos nosotros bueno voy saludando a todos la gente se va sumando ahí está guillermo hola guillermo cómo estás buenas tardes qué tal nico cómo estás hola toda la gente esperando nada más esta conversación con vos que primero agradecerte muchísimo porque la labor que estás haciendo es muy buena es una forma de difundir lo nuestro y creo que lo estás haciendo muy bien así que me agrada y me siento muy orgulloso y honrado de estar en esta primera charla contigo bueno guillermo para mí es un placer poder invitarte poder compartir con vos este momento poder también compartirlo con todos para que en boca de alguien que realmente sabe puedan conocer un poco más acerca de nuestro barrio yo simplemente me encargo de curiosear y bueno compartir lo que lo que voy de a poco conociendo pero bueno vos sos una persona que realmente sabe sos muy generosa con tus conocimientos y aparte de todo eso sos una especie de padrino para rincones de olivos también porque me ayudas muchísimo en todo lo que estoy emprendiendo así que bueno te vuelvo a agradecer y si te parece vamos a comenzar con esta pequeña charla dale dale estamos preparados ya muy bien guillermo brevemente como para darle un marco te voy a preguntar cómo nace olivos bueno mira la historia de olivos en sí es bastante amplia y rica porque por primera vez se escucha el nombre de los olivos en la primera digamos en las invasiones inglesas ya que acá estaba la punta de los olivos figura en el cabildo de 1700 y pico no me acuerdo bien la fecha pero ya se nombra a la punta de los olivos o a los olivos o los corrales de los olivos para tener en entrar un poquito en el tema de lo que es olivos no se olvidemos que es el barrio cabeza de todo vicente lópez y que en un principio vicente lópez no se iba a llamar vicente lópez si no se iba a llamar los olivos así que tiene todo un un como te puedo decir un entretejido atrás de todo esto muy muy importante y muy lindo no totalmente el barrio digamos lo que es el casco histórico que conocemos hoy fue llamado en su momento barrio de las 14 provincias verdad correcto eso para darte una idea estamos hablando de por allá en 1861 cuando un terrateniente hernán winever dentista de profesión y tenía una fábrica de quesos cheddar en el delta compra las tierras que sería lo del casco que él realiza no las tierras eran desde la actual calle corriente hasta la mitad entre la calle ricardo gutiérrez y al verde y desde maipú hasta el río estas tierras antiguamente pertenecían a los a los rodríguez pelliza en la compra en 1861 y ahí es donde comienza toda una historia una historia una historia que se diría importante porque porque él cede unas tierras para el ferrocarril y la estación de los olivos o de olivos cede media manzana para la iglesia principal y para la plaza principal ahí es donde comienza toda una historia de lo que es realmente el barrio de olivos o el destacamento o cuartel 1 que uno se lo conocía en su momento y se llamaba ¿cómo? no no continúa por favor bueno hernán winever como te dije era de profesión dentista él era europeo se radica primero en brasil en brasil se radica con la mujer y la hija en brasil comienza la epidemia de la fiebre amarilla muere la mujer y la hija enferma vienen a buenos aires él y la hija se radican en capital federal pone su consultorio odontológico y empieza a trabajar es donde conoce y se hace muy amigo de bartolomé mitre por eso en un principio cuando estas tierras él compra estas tierras le quiere poner el pueblo mitre y no le permiten porque mitre estaba en vida entonces no se le podía colocar cualquier un homenaje a una persona que estaba en vida pero él con toda la fuerza que tenía exige que esta tierra tenga algún nombre especial entonces le pone el nombre de las 14 provincias afederadas en ese momento de las cuales hoy tenemos varias de ellas algunas se perdieron y se fueron cambiando pero varias se mantienen tanto así que por ejemplo él a la plaza a la media plaza que hoy conocemos como plaza vicente lópez le pone plaza pavón ¿por qué? porque en la batalla donde había participado mitre siempre tuvo esa delicadeza o esa ¿cómo te puedo decir? entereza de reconocer a un amigo ¿no? que era eso eso es lo de Hernán Winneberg digamos un poquito actualmente hay 7 de las calles que mantienen el nombre de las 14 provincias y 7 que fueron cambiando justamente la ex calle Jujuy se llama Hernán Winneberg en este momento justamente Jujuy era Hernán Winneberg en la que nosotros tenemos nuestra sede el centro de investigación histórica que es Rawson era San Luis Libertador era San Juan lo que hoy es Ricardo Gutiérrez era Santa Fe lo que es Maipú era Buenos Aires y así algunas otras que fueron también cambiando su nombre que hoy no se puede recuperar porque hubiese sido lindo que se recuperen porque después se utilizaron en otros lugares dentro de los barrios que tenemos en Vicente López exactamente claro, es verdad Jujuy hoy por hoy está por ejemplo en Munro si mal no recuerdo correcto, después tenés otra como San Luis también la tenés en otro lado en otro de los barrios y así sucesivamente se fueron cambiando entonces hoy no las podríamos recuperar hubiese sido lindo recuperar esa ¿cómo te puedo decir? esa sustancia que tenía los nacimientos correcto, correcto muy lindo, pero bueno Guillermo, bueno en algún momento estuvo circulando vos también me lo has pasado un mapa, el primer plano donde se veía que los lotes o sea las manzanas se dividían en cuatro lotes ya adentrándonos en cómo fue la evolución del barrio de Olivos más propiamente el casco histórico ¿quiénes fueron los primeros compradores de esos lotes? es decir no me refiero a la persona física sino me refiero a comprar esos lotes era solamente destinado para una aristocracia cualquier persona digamos de recursos medios podía adquirirlos ¿cómo se fue conformando el barrio? Mirá, parece mentira ¿no? hay un un dicho o mejor dicho una forma de publicidad que se hacía en ese momento porque era todo a plazos o lo hacían por el Banco Río de la Plata o se lo hacían por el Banco Nación los préstamos a 120 20 meses y una de las tantas cosas en una de las tantas publicidades de estas grandes empresas de tierras decían que comprar en en Olivos o en esta zona o en Vicente López era lo mismo o salía lo mismo que comprar un atado cigarrillo salía un peso en la vara cuadrada entonces era una forma de publicitar se hacían a veces carpas donde se vendían y se loteaban y se digamos remataban ciertas partes de de lo que son los terrenos de hoy como decís vos si se separaron las manzanas se separaron en cuatro y se vendían por cuartos después se empezaron a hacer más más chicas los terrenos llegaron a 14 metros y después la nomenclatura que se dio que es la más conocida que es de 866 de frente pero en un principio eran grandes terrenos grandes espacios porque la mayoría de la gente que compraba no solo compraba por fin de semana porque toda esta zona se utilizaba los grandes terrenientes que teníamos en Capital Federal compramos esta zona por los Buenos Aires o los aires puros que tenían entonces cada uno de sus barrios o cada uno de nuestros barrios tienen una particularidad muy especial por eso en una oportunidad que estuvimos charlando y alejando un poquito de lo que es Olivos conocíamos lo que era Carapachay y Villadelina que se lo conocía como la Capital de la Flor como hoy lo conocemos Escobar porque eran todos viveros cosa que tampoco se conoce toda nuestra ría toda la parte del río eran todos vides eran plantaciones de vid de uva hay cosas que se van dando se van informando se van documentando nosotros lo que hacemos es documentar todo esto en sentido una historia urbana pasa a ser una historia real cuando encontrás un papel o documentás lo que estás haciendo esa es la función que nosotros hacemos y hacemos trabajar y como decías vos los primeros digamos terratenientes que tenían esta zona o que tuvieron esta zona fueron los Parodi que tenían toda la parte de lo que es la parte del huerto cerca del huerto que lo regentaban los Gandini los de la confitería Gandini o el almacén de ramos generales después personalidades grandes que tuvimos acá los Pelliza desde ya los Pelliza fueron los más importantes porque tenían prácticamente grandes hectáreas de tierras en lo que es Olivos después la familia Negrete familia del doctor Negrete que fue el pionero de la medicina en Olivos y principalmente el pionero de lo que hoy es el hotel municipal el Hussein fue el que el hospital claro el hospital nuestro fue el que más trabajó para que nosotros tengamos un hospital porque si no teníamos que ir a Capital Federal claro y como él también tenías mucho lo que haces que digo que en ese momento las distancias no eran las mismas que ahora no, no aparte imaginate que hacer ¿no? un viaje se hacían en carretas normalmente porque no había colectivo no había o mejor dicho ojo fuimos Vicente López aunque la historia no lo quiera creer fue uno de los primeros lugares donde funcionó el colectivo el primer colectivo salió desde Zufriategui y Mitre de donde había Villa Martelli que había un almacén de ramos generales que era de Don Pantaleón de ahí hacían el recorrido desde ahí hasta Chacarita y le llamaban la cucaracha al colectivo ese ¿por qué? porque era un forá ¿no? adaptado que llevaba gente imagínate la trayectoria que hacían porque era una travesía porque tenían que pasar badenes lugares que no estaban pavimentados ni nada y quizás te tardaban desde Zufriategui y Mitre hasta Chacarita cuatro horas cinco horas de viaje era impresionante así que imagínate que el ir a Capital Federal una vez que llegaba el ferrocarril se hizo más fácil pero hasta ese momento era muy difícil era muy difícil y además de la distancia se ve que no existía el marketing en esa época porque ponerle cucaracha o llamarlo cucaracha no invitaba mucho a subirse tampoco ¿no? lo que pasa es que lo llamaban cucaracha porque era cuadrada y negra entonces le decían cucaracha sí fueron cosas importantes después las primeras líneas de colectivo que tuvimos acá la 1 que venía desde la estación Olivos y llegaba hasta la Loma de Roca que lo hablábamos el otro día justamente de lo que era la Loma de Roca terminaba ahí atrás del cementerio después otras líneas de colectivos que también venían desde Saavedra y hacían todo el recorrido por Maipú y llegaban a Loma de Roca otra que llegaban hasta Paraná por Maipú derecho es muy linda la historia y principalmente la historia de lo que es Vicente López y nuestro casco el casco histórico es importantísimo porque muchas veces cuando uno hace el guiado que lo hace el centro de guía de turismo de Vicente López normalmente que es una entidad de bien público como somos nosotros y ellos se dedican a ser guiados por la localidad y por todo lo que es la ciudad de Vicente López ellos van mostrando por ejemplo el casco histórico normalmente lo comienzan en Maipú entre Ríos y Maipú al lado de lo que era el banco o lo que es hoy el Banco Nación y por qué comienza ahí porque habla sobre el primer Banco Nación que tuvo Olivos que esa es la segunda sede pero la primera sede estaba frente a la plaza de Vicente López justamente Ricardo Gutiérrez y Guinevere donde estuvo Otero y luego está Boca Calle correcto 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 después en frente estaba la casa de Eriborio Álvarez que fue la tercera sede municipal que tuvimos ¿no? donde estuvo la Cade la Chade Cade Segba Edenor y hoy está el ordenador del Consejo Deliberante después tenemos la municipalidad de Vicente López en Ricardo Gutiérrez y Maipú si bajamos vamos a encontrarnos con la casa radical ahí en Ricardo Gutiérrez al 1374 algo así una casa que funcionó durante 70 años con fachada de época enfrente tenemos el Club Caosa importante de lo que es Olivos te digo ¿no? que fue antiguamente la casa de Barreiro Aguirre y un médico muy importante también y uno de los precursores de la medicina en Vicente López después teníamos la Sociedad Comoporita de Socorros Mutuos en Ricardo Gutiérrez 1220 donde funcionó la primera municipalidad también teníamos el colegio Niños Jesús de Praga donde funcionó la segunda municipalidad ¿viste? porque todas las municipalidades la primera segunda tercera fueron alquiladas recién la que hoy es el municipio y donde si Dios quiere a través de una gestión que estamos haciendo con distintas entidades que formamos la Comisión Promuseo va a funcionar el Museo Municipal es en el antiguo recinto del antiguo Consejo Deliberante después caminando también por Ricardo Gutiérrez y eso fue una curiosidad que estuvimos charlando el otro día está la famosa Casa Costa donde las mujeres de esa época hacían sus cursos de bordado y se entregaba una medalla de oro cuando entregabas o terminabas el curso y hoy la reconoces o la ves en frente tenés embutidos en la pared cosa que muchas veces no hacemos ni miramos para arriba unos pies de máquina porque tuvieron la representación de Newman y de Singer después también seguimos tenemos la caja Basallo una de las primeras farmacias que tuvimos estamos hablando de la primera farmacia en 1905 1904 la primera farmacia Basallo nació con la incorporación prácticamente de Olivos y la creación del partido de Vicente López totalmente son cosas que comenzaron casi en esa época siguiendo la nueva decime volviendo digamos a lo que era la gente los primeros pobladores y ya avanzando un poco en el tiempo y relacionándolo con todo esto que nos estás contando que la verdad es muy interesante como para que todos podamos ir viendo también nuestro barrio con los ojos de aquella época también aquellos primeros pobladores y bueno las primeras descendencias ¿dónde eran los lugares de encuentro social de reunión es decir vos hace un ratito me mencionabas por ejemplo el Gandini ¿no? ¿dónde más? o sea la plaza ¿era un lugar de encuentro también social o digamos era un lugar solamente de esparcimiento o mejor dicho contanos a todos ¿no? ¿cuáles eran esos lugares donde la gente se encontraba y podía interactuar entre ellas? Mirá acá en Olivos había dos o tres lugares que eran principales uno justamente el Club Caosa el Club Caosa fue un club en el cual no se permitía que entrar mujeres era de hombres nada más y se considera que fue uno de los primeros casinos porque ahí se te enviaba era muy restringido entonces iba casi todos los hombres o la mayoría de los jefes de familia que les gustaba el escolazo o jugarse a las cartas o jugarse algún numerito o algo se encontraban en el Caosa es una historia media cerrada porque hasta la historia de Caosa muchas veces le cuesta contarla pero era un lugar de reunión otro lugar de reunión muy importante es justamente el Gandini que primero empezó como un almacén de ramos generales y como estaba mal visto por la gente que iba a la iglesia los domingos que haya un bar el barcito estaba al fondo del almacén y estaba cerrado después se le hizo la apertura que conocemos hoy como el barcito que quedó hoy del Margandini otro lugar sí era la plaza lugar de tertulia de aquellas personas mayores que tenían que contar sus historias y otro de los lugares también fue el Olivos Tenis el tenis club que tenemos ahí también frente a la plaza uno de los primeros lugares que se juntaban normalmente y desde ya la Sociedad de Fomento de Socorros Mutuos que no solo fue Sociedad de Fomento que fue una de las primeras digamos prepagas entre comillas que se le pueden llamar porque tenían médico tenían consultorios sino tenían un lugar de esparcimiento que era lo que hoy conocemos como Cine York que antiguamente fue el Cine Select eso no se usaba nada más que como cine o teatro sino se usaba para hacer reuniones quermeses y un montón de actividades que hoy prácticamente se han perdido una quermés vos le decís a un chico una quermés y te mira diciendo ¿y este qué es? ¿qué es eso? porque no la conocen bueno eran lugares de esparcimiento que se utilizaba mucho en el Cine York o el Cine Select en ese momento y en la plaza principal o en la plaza de Olivos se utilizaba muchas veces una vez por mes o en las fechas patrias hacer grandes quermeses y más lo hacía la iglesia para recaudar fondos tienen sus cosas tiene tiene su parte digamos social que bueno de alguna manera a pesar del cambio de época y de lo que son el cambio de las costumbres de la gente de alguna manera persiste también porque la plaza creo que hoy por hoy es el lugar de encuentro de los vecinos de Olivos no, sí, sí y principalmente bueno, hoy es más para digamos la familia los chicos porque está adecuada sacando la pandemia ¿no? pero está adecuada para que los chicos puedan disfrutar pero también están aquellos que peinamos canas que muchas veces nos gustaba ir o a tomar un cafecito al mentidero que se le llamaba al bar que está en Ricardo Gutiérrez y Maipú frente a la municipalidad bueno ahí se le llamaban el mentidero ¿por qué? porque ahí se arreglaban todos los problemas del consejo del liberante o de la municipalidad primero se mentía ahí y después se mentía allá entonces bueno tienen esas esas cositas que uno tiene ¿no? y la plaza bueno fue un lugar muy importante también porque hasta el día de hoy se encuentran la gente mayor a contar sus historias a contar estas historias que hoy tenemos y muchas historias urbanas que son las que transmitimos de boca en boca o de generación en generación totalmente y contanos Guillermo de aquellos primeros pobladores en el día de hoy sus descendientes ¿hay casos de que siguen viviendo acá en el casco histórico de Olivos? Mira hay una entidad que se llaman Pioneros fundadores y Pioneros y justamente se dedica a juntar a todos los descendientes de de estas familias que supieron forjar y supieron marcar la historia de de no solo Olivos sino del partido en general ahí fue fundada por Claudio Negrete se juntan un montón de personas y personalidades de digamos los los Usal los Pelliza los Peirano los López Cotto y muchas de los Canepa hay mucha gente muchas familias muy viejas de de Olivos que supieron marcar historia y que fueron los primeros los los Carniglia los Carniglia fueron los que tuvieron el almacén de ramos generales las 14 provincias que estaba justamente acá en Pelliza y Rawson fue una de las primeras establecimientos que tuvieron venta de combustible de ahí el hijo de don David Carniglia que era el dueño era Gillo Carniglia que fue jugador de Boca y fue director técnico del Real Madrid ellos salieron también del Sporting Olivos que fue uno de los primeros clubes de barrio que participó en competencias con Boca con River con Rassi estamos hablando de 1914 1915 hasta 1920 entonces viste hay mucha historia y todavía tenemos muchas personas como les digo yo que peinan cana y te cuentan esas historias bonitas que lamentablemente todavía no están escritas y que muchas de ellas se acercan a nosotros acá al Centro de Investigación Histórica nos traen documentaciones nos traen sus anécdotas nos traen sus viejas fotos que nosotros escaneamos o yo siempre le digo traían fotos no las dejen llévenselas porque pertenecen a ustedes pero permítannos difundirlas porque es una forma de poder llegar a la gente de que la gente conozca esa pequeña parte que tenemos en Olivos o en Vicente López en general y que podamos ver con otros ojos los lugares yo te comentaba que acá en la esquina han arreglado ahora una casa se ha vendido y la han arreglado que pertenecía a Carlos Guisarli en esa casa después de los Guisarli que estuvieron los Oriondos porque ahí vivió Guisarli hasta que murió en el 60 y pico 64, 65 no recuerdo bien Guisarli para los que no no lo reconocen fue un gran pianista y fue un gran este productor teatral los Oriondos fueron los primeros que tuvieron pileta y daban clases de natación en Olivos son cosas que a uno le gusta registrar porque son ¿cómo te puedo decir? muchas veces lo comentas con una persona mayor y le haces recordar y dices uy la pucha sí yo me acuerdo y fulano me engano y ahí es donde se empiezan a mezclar esas pequeñas historias que después se hacen grandes historias y se pueden volcar en un libro tal cual y además cuando uno va conociendo le dan ganas de seguir ahondando porque a pesar yo siempre digo lo mismo ¿no? a pesar de que Olivos tiene más de 150 años 150 años o 163 creo que más exactamente en la historia es muy poco o sea está todo fresco hay que está a mano claro está todo a mano como para poder poder entrar en contacto con eso y conocerlo y divulgarlo como la tarea que ustedes muy noblemente realizan no totalmente vos imaginate como decís vos ¿no? 163 años no es nada para la historia 200 años no es nada ¿por qué? porque todavía se encuentra en documentación y más hoy en día hoy tenemos una computadora en la cual nos podemos meter y encontramos 150 perdón estaba haciendo cuentas mentales 150 y 10 está bien por eso lo diré 135 ¿viste? el tema es de que vos vas armando con toda la gente esa historia urbana que en algún momento fue urbana y pasa a ser una historia real hay muchas cosas que te llaman la atención nosotros por ejemplo como vos has visto nosotros acá tenemos un pequeño museo entonces hay veces que recibimos colegios y creo que algo te comenté por ejemplo a mí me encanta despertarle a la juventud a los chicos esa imaginación ¿cuál es la imaginación? el hecho de darle quizás un candado o un farol o algo y que lo hagan hablar es un examen o una un deber que les dejo a todos agarren algo viejo y que eso algo viejo les hable les cuente su historia vos podés sacar una conversación tan linda yo recuerdo ver chicos hablar sobre el tema de un farol y decirles porque los pibes me dicen ¿y qué puede hacer un farol? y un farol te puede contar la escena de una familia pobre o aquel enamorado que le escribía a su novia te puede contar un montón de cosas y te puedo asegurar que salen cosas tan lindas tan lindas que a uno lo enorgullece hacer esto a don Oren como hacemos nosotros como ser por ser una entidad de bien público nosotros no cobramos lo hacemos de corazón lo hacemos para que la gente se conozca o conozca por eso es la página esa que nosotros tenemos de Historia de Vicente López que subimos prácticamente casi todos los días fotos y mismo a través del Centro de Investigación Histórica de Instagram que subimos fotos antiguas para que la gente empiece a conocer dónde vive dónde nació o dónde se mudó porque no todos nacieron acá no nacimos acá hay mucha gente nueva que quiere empezar a conocer el lugar donde está es nuestra en mi caso justamente un caso justamente que demuestra mucho y ya no te vas a la pregunta que a lo mejor te pongo en un compromiso y no a lo mejor no estás al tanto pero me interesaba saberlo en estos días muchas cuentas que yo sigo que tienen foco en lo que es el patrimonio de la ciudad de Buenos Aires se estaban agrupando para exigir que se cuide un poco más lo que es el patrimonio arquitectónico ¿no? hay una ley en Ciudad de Buenos Aires que protege los inmuebles con fecha anterior a 1941 y bueno eso en este momento como que no se está respetando demasiado o como que se están desestimando demasiados casos yo lo que te quería preguntar haciendo trasladándolo acá a nuestro casco histórico de Olivos donde es muy palpable que hay muchísimas construcciones antiguas de estilo colonial y de bueno un montón de otros estilos yo no soy arquitecto mi suegro sí a menudo me lo va comentando ¿no? pero por ejemplo por citarte un ejemplo ¿no? aleatorio la casa del doctor Negrete que tiene un nombre Villa Elisa creo si no me equivoco Wineberg ¿no es Elisa? la Villa Elisa está en Florida es otra casa bueno tiene un nombre de Villa algo no recuerdo ahora en este momento pero bueno hay muchísimas villas que eran lo que eran las casas quintas de antaño ¿no? en lo que es Vicente López o en la provincia de Buenos Aires pero haciendo foco acá en Olivos ¿hay alguna ley que proteja estas propiedades o quedan digamos a la libre demanda de sus propios propietarios? bueno mira con eso si bien tengo que reconocer que el municipio ha respetado bastante el tema de las casas antiguas porque tenemos un caso como el de Corrientes y Rioja una casa muy antigua que se vendió y la municipalidad autorizó a la venta pero siempre y cuando se mantenga la fachada hay otra presentación que hice justamente estás hablando con quien la presentó en su momento que fue en el año 1900 no perdón 2016 creo que fue que salió aprobada para mantener las fachadas de las casas del casco histórico salió aprobada por mayoría se dio ordenanza y se paró un poco porque lo que yo había colocado es de que se le haga una disminución en los impuestos a aquellas personas que conservan la fachada porque sería vos podés pedir algo pero tenés que dar algo también y bueno eso creo que lo encajonaron un poquito por esa cláusula pero hay algo probado por mayoría del consejo deliberante no son leyes y no son ordenanzas porque nosotros como municipio no podemos hacer leyes hacemos ordenanzas o decretos sería muy importante que se pueda conservar todo ese patrimonio porque digamos es lo que le da la esencia al casco histórico de Olivos y también habla de historia poder ver qué estilos arquitectónicos se utilizaban cómo era vivir en aquellos momentos acá en Olivos y también es un salto de calidad yo creo que sin menospreciar a los estilos nuevos que fueron surgiendo porque bueno cada época tiene sus características pero bueno es innegable que las construcciones antiguas de estilo son de un nivel notable claro lo que pasa es como te dije antes yo creo que podés pedir pero tenés que dar yo lo que hice en su momento la presentación que hice en su momento fue inspirada en lo que es Areco San Antonio de Areco San Antonio de Areco hay una ordenanza una ley o un decreto o una resolución una ordenanza de ellos en la cual se mantienen las fachadas ¿no? pero te hacen una restricción o una devolución de impuestos cosa de que la gente lo incentiva a que lo haga acá tenemos el caso de una propiedad que perteneció a los Pelliza una de las tantas familias como te dije conocida que mantienen creo que está sobre Roquesa Espeña al sería 900 creo que vos la ves de afuera y es una casa colonial impresionante vos pasaste el portal y es un chalet de la San Reputa perdonando la expresión ¿no? porque nada que ver con lo que era antes pero la fachada es la misma mantuvieron la fachada cosa que mantenés un estilo y adentro es un palacete han hecho un palacete es hermosísimo ¿viste? con todo moderno con todo lo que vos te puedas imaginar pero la fachada porque es una fachada de calza antigua es más o menos como mi casa es de 1907 tenía dos años recién en el municipio cuando se hizo esta casa entonces a raíz de eso es que traté de mantener este este ícono con el centro de investigación y el pequeño museo pero bueno no todos también tenés que ponerte a pensar de que están en condiciones o yo muchas veces me pongo porque tenemos mucha gente que busca el mantener como el caso que tenemos ahora de la quinta la casa San Roque San Roque es una casa extraordinaria que si tendría que mantenerse si tendría que que bueno pero con ella se ha conseguido a través con la municipalidad de que quien compre tiene que mantener la fachada fue un requisito que le pone la municipalidad para que eso se pueda vender y para que justamente ahí se puede hacer un montón de cosas pero se tiene que tratar de mantener hace muy poco que te mostré algunas fotos estuve en una casa que está en venta que es realmente un palacio ¿no? que es las las Mercedes que está justo en el límite de olivos y pasaría porque queda en conjunto empieza con Vicente López pero son un montón de hectáreas la parquilación la hizo Carlos Taiz la construcción la hizo el hermano de Ocampo hay una historia impresionante pero también es una propiedad que sale 6 millones de dólares si querés juntamos entre todos unos mangos la compramos y la mantenemos vos ponete en el lugar de los dueños que necesitan la plata porque mantener esa casa sale fortuna me imagino ¿puedes prohibir que la vendan? no le podés prohibir que la vendan sale más de 6 millones de dólares pero piden 6 millones de dólares no hay gente que tenga esa plata lamentablemente y eso lamentablemente se va a perder un ícono que viene de la época antes de que seamos partidos antes de que seamos partidos entonces bueno como eso hay mucho yo me pongo siempre en el lugar del dueño y de quien quiere salvar la fachada o la casa la municipalidad o los municipios no creo que pueda comprar todo sería hermoso que eso lo compren porque ahí podríamos poner el museo sería ideal pero estamos hablando de 6 millones de dólares no traería poca polémica para los vecinos un gasto semejante a pesar de que bueno quedaría para un patrimonio del partido pero bueno obviamente esas cosas no son fáciles de resolver Guillermo te voy a hacer una pregunta ya más a título personal vos que has visto digamos algunos cambios a lo largo de tu vida y también has logrado ver por testimonios fotográficos y por tu rol de historiador muchísimos testimonios de lo que fue el casco histórico de Olivos desde el momento que haya registros a título personal vos hoy por hoy año 2020 ¿cómo lo ves? ¿lo ves bien preservado? ¿se podría mejorar? ¿qué opinión a vos personalmente te merece cuando salís a recorrerlo? mira se perdieron muchas cosas se perdieron muchas cosas hay que reconocerlo yo creo que todo ¿cómo te puedo decir? la modernización hace cambios lamentablemente sería digno o lindo de que la Argentina fugió de otra Argentina con no tantos problemas económicos o tantos problemas digamos de identidad porque en la Argentina nunca se mantuvo la identidad no nos interesó la identidad aparentemente como somos prácticamente la mayoría de hijos de inmigrante no supimos forjar lo que es lo nuestro yo tengo 67 años vividos todos en Vicente López nací y pienso morir acá y realmente vi muchos cambios a favor y en contra hoy podemos criticar muchas cosas del gobierno actual del gobierno municipal del gobierno nacional yo soy apolítico cuando toco historia soy apolítico y siempre hago la misma reflexión en mi programa de radio a mí me dijo un historiador un viejo historiador que la historia es la política del pasado quiere decir que eso me hizo reflexionar que la política del presente es la historia que estamos escribiendo todos vos, yo todos los que nos están escuchando todos los que estamos acá para nuestras generaciones futuras si nosotros no participamos si nosotros no pensamos en un futuro para nuestras generaciones para nuestros hijos para nuestros nietos después cuando ellos protesten no nos quejemos es difícil es difícil como te dije en 67 años vi muchas cosas vi Maipúa Doquinada vi calles de tierra vi baldíos el otro día pasé con el coche por una casa y me acordé de mi infancia cuando en esa esquina que era un baldío hacíamos las fogatas de San Pedro y San Pablo quemando las batatas y digo pucha y ahora saber que hoy no encontrás un terreno en todo Vicente también tenemos que reconocer que vivimos en una ciudad porque es el único partido ciudad dentro de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires que eso es importantísimo y mucha gente lo conoce por eso nosotros no tenemos localidades tenemos barrios cosa que tampoco la gente a veces nos costó muchísimo y recién ahora el municipio está tomando conciencia de que ya no hay localidades sino hay barrios entonces recién ahora están cambiando la modalidad o algunos escritos y le están poniendo barrios entonces hasta que no aprendamos a querer lo nuestro hasta que no aprendamos a que la calecita de la plaza de Vicente López tiene una historia hermosa y hay que respetarla y cuidarla hasta que no aprendamos que el monumento a Vicente López porque yo he escuchado muchas críticas cuando se se les se cerró el monumento a Vicente López con rejas altas hoy tienen más bajas pero tampoco escuché nunca una crítica cuando le ponían la llenaban de grafitis entonces es feo que tengan que tomarse medidas porque no sabemos cuidar lo nuestro o cuando rompen una plaza o cuando rompen una hamaca o cuando no cuidan un lugar que van nuestros hijos o van nuestros nietos entonces tenemos que aprender a vivir que para el ser humano no para el argentino para el ser humano es muy difícil porque siempre pensamos en nosotros y no pensamos en los demás pero con las cosas que vos haces con el rincón de olivos con esa recorrida que vos nos haces con las calles que a veces no conocen o no conocemos o esa historia que no conocemos y la aprendemos a través del rincón de olivos vamos a empezar a aprender un poquito más a cuidar lo nuestro y eso es lo importante y la esencia de poder mirar un Vicente López pujante un Vicente López que crece y un Vicente López que sea más seguro que creo que es bastante más seguro que antes pero que nos falta muchísimo pero también hay que respetar esos lugares significativos que muchas veces después protestamos como he escuchado muchas veces cuando subo alguna foto de un cine que ya no existe como el Atlantic ¿por qué no está más? porque no iba la gente porque no va la gente entonces pensemos que son emprendimientos comerciales que a veces lamentablemente no reditúan y terminan siendo templos como son esa obra del cine Atlantic bueno y relacionando relacionando eso por ejemplo que me acabas de dar el pie entre esas cosas que sí se mantuvieron y creo que es un ejemplo para Vicente López y para todo la provincia en sí como casi se pierde el cine York y con la intervención municipal ahora el lugar es un lujo ¿no? es un lujo es un lujo que podemos disfrutar todos los vecinos es el único lugar que tenés con sonido acústico para las personas de problemas de audición es único en toda Sudamérica como por ejemplo hablando de olivos el parque sonoro un lugar donde hay columnas eólicas que hacen distintos sonidos entonces son esas cosas que se recuperan ¿no? que después vos ves que las llenan de graffiti te dan bronca te dan bronca pero hay que saber cuidar y creo que nosotros tenemos que aprender a cuidar para que empiecen a liberarse las cadenas de ciertos lugares que no tienen que estar encadenados ni encerrados entre rejas lo que pasa que hasta que no haya una seguridad un poco más grande y eso lo digo a nivel nacional ¿no? no puede ser que nosotros estemos en rejaud y los delincuentes estén sueltos cuando haya una ley que estipule de que el que hizo algo la tiene que pagar y el ciudadano común puede disfrutar es difícil es muy difícil pero bueno vos me preguntaste si a veces lo vamos a lograr lo vamos a lograr porque tenemos un pueblo hermoso tenemos una gente que es divina el vecino el vecino de Olivos el vecino de Vicente López ama su barrio ama su lugar y sería lindo volver a estar como antiguamente estábamos que estaríamos con la sillita a tomar unos mates en la puerta y vernos de vecino en vecino eso se perdió pero algún día algún día quizá lo logremos porque creo que es lo que estamos haciendo todos los vecinos al unirnos con una alarma vecinal al unirnos cuando le está pasando algo a un vecino salimos todos a socorrerlo eso es lo que tiene el vecino y eso es lo que tiene la gente de Olivos es muy dada llega mucho y creo que es importante que nos sigamos sumando a todo esto Guillermo como para ya ir teniendo una reflexión final ¿no? de todo lo que fuimos hablando y bueno este ya como para ir cerrando lo que es la parte del casco histórico vos hace un ratito me hablabas de la esencia que tiene la gente de Olivos de todo Vicente López focalizándonos ya en lo que es el casco histórico mi interpretación o mi visión del lugar yo siempre veo que tiene como un olorcito a pueblo todavía tiene como una esencia que remite un poquito a lo que era en el pasado ¿vos eso cómo lo ves? ¿coincidís conmigo en ese aspecto? no estás obligado a decirme que sí no hay que ser políticamente correcto es mi visión pero quería ver si vos la compartías también porque yo a lo largo de este tiempo fui viendo un poco lo que son los subbarrios dentro del barrio de Olivos y yo creo que cada uno tiene sus características yo creo que el vecino del barrio Golf tiene por ejemplo una idiosincrasia que no tiene la gente que vive en la isla o digamos la gente que vive en lo que es la loma tiene quizás otras costumbres que no tiene la gente que vive en el casco histórico mi interpretación siempre fue que el casco histórico tiene todavía esa parte pueblerina vos como lo ves eso si yo creo que si tenés razón y como vos decís cada uno en su barrio quiere a su barrio y defiende su barrio y tiene su idiosincrasia y tiene su su comienzo vos por ejemplo lo que es el casco histórico en sí que es muy importante que son pocas calles que lo determinan el casco histórico si bien es mucho más amplio porque el casco histórico se tomaría desde Villate hasta Roma y desde previamente España al río yo tomo casco histórico más amplio pero el casco histórico que uno conoce que está más definido entre Maipú Ricardo Gutiérrez Pelliza ese o digamos lo que eran las tierras de Wienerberg corrientes porque el casco histórico vos tenés un recorrido que es la calle corrientes que tiene una historia impresionante y cuando los guías te cuentan la historia de cada una de esas casas porque te cuentan la historia de esas casas te quedás anodado y te encontrás con algo que se mantiene nosotros hace poco el año pasado creo que fue el otro le habíamos planteado al intendente a Jorge Macri el tema de mantener lo que son algunos pavismes adoquinados el mantener el adoquinado en el casco histórico sale mucha plata mucha plata y hay muchos vecinos que se oponen ¿por qué? porque el adoquinado quizá te afloja los amortiguadores del coche no podés andar en bicicleta siempre va a haber alguien que protesta por algo gracias a Dios el casco histórico se está manteniendo bastante bien los lugares significativos del casco histórico se mantiene y la gente aunque se aleje de lo que es Olivos vuelve nuevamente Olivos a caminar ese casco histórico donde los vio o donde recorre o recorrió cuando era chico y muchas veces a mí me enorgullece tener la página esta de que tenemos en Instagram y que tenemos en Facebook ¿por qué? porque cuando subimos una foto hacer recordar a aquella persona y no personas simplemente que vivieron o viven en Vicente López porque tenemos seguidores de todo el mundo hay gente que me escribe de Estados Unidos de España y que me pide o me pasa fotos desde España como he recibido y de Italia que tengo un muchacho Nardone que vivía acá en Entre Ríos y Tarmiento y me pasa fotos antiguas de esa época realmente toda la gente tratamos de rescatar el pasado nuestro y el casco histórico se mantiene ¿se mantiene por qué? porque yo cada vez que paso por el casco histórico me encuentro con que recuerdo mi primer colegio el número uno después el huerto que también estuve recuerdo los lugares donde tomé mis primeros cafecitos recuerdo las caminatas al río recuerdo el antiguo golfito que teníamos en el río la palmera el arco y flecha el ir a pescar con nuestra cañita el salir corriendo porque nos sacaba a Prefectura corriendo porque no teníamos un permiso entonces todas esas cosas que son lindas las picadas las picadas ojo las picadas con carritos de rulemanes que hacíamos en las bajadas los partidos de fútbol que hacíamos en la calle y de vez en cuando decíamos coche y parábamos porque no había lo que había hoy el marcar la calle con la pista de cochecito que llenábamos con plastilina y le poníamos la cucharita una bolita adelante para que corra cosas que nos recuerdan un pasado que todavía mantenemos dentro de cada uno de nosotros por eso el casco histórico me trae todos esos recuerdos guillermo te quiero agradecer mucho lamentablemente bueno esto tiene una duración y se está por cortar y no quiero digamos que esto se corte sin poder darle un cierre como corresponde te quiero agradecer mucho por la amabilidad que tuviste de compartir esta charla con nosotros por la labor muy notable y noble que están haciendo ahí en el centro de investigación histórica por tenerme paciencia a mí por todas las consultas y consultas que te hago incluso yo el otro día contaba que consultaba con vos algunas cuestiones desde antes de que nazca Rincones de Olivos o sea que digamos eso demuestra tu amabilidad tu generosidad porque hay mucha gente que tiene muchos conocimientos y se los guarda este no es tu caso sos muy generoso con tus conocimientos con todo el archivo que tenés y bueno yo quiero resaltar la tarea que haces te quiero agradecer por todo eso y bueno seguramente esta fue la primera de las charlas que podemos llegar a tener en el futuro quizás hablando de otros temas muchísimas gracias por tu amabilidad les quiero agradecer a toda la gente que se unió si alguien quiere hacer una pregunta cortita porque ya se nos está por cortar seguramente Guillermo no tenga ningún problema en responderla ahí vi que alguien estaba preguntando sobre una casa en Libertador y Esturiza no sé si tenés conocimiento sobre eso Libertador y Esturiza una casa que está en venta ahora en una esquina bueno que algunos decían que ahí había vivido un presidente que esto del otro estamos haciendo averiguaciones porque me llegó la inquietud de unos vecinos y estamos tratando de averiguar bien qué es lo que si realmente vivió un presidente ahí como se dice o si tiene algún significado importante histórico creo que toda casa tiene su importancia pero estamos haciendo averiguaciones estamos haciendo averiguaciones porque cuando tenemos que nos golpean un poquito en algo tratamos de averiguar y tratar de colaborar con la gente es lo que se pueda perfecto Guillermo muchísimas gracias buenas tardes para vos y para todos los que participaron yo ahora esta charla la voy a subir al feed para que bueno el que la haya visto la pueda revivir o recomendar a algún otro para que la pueda también vivir si va a quedar guardado el video justamente a eso me refería para que puedan difundirlo también porque repito Guillermo es una persona muy generosa con sus conocimientos y es imperdible realmente poder gracias a él apreciar un poquito más todo lo que tenemos todo el patrimonio que tenemos acá en nuestro barrio muchas gracias para todos Guillermo muchísimas gracias a vos nuevamente gracias al Rincón de Olivos por haberme dado este espacio y desde ya tus órdenes para lo que necesites y a la gente todo mi amor muchas gracias buenas noches gracias